Vamos a hablar un poco de la América del Deportivo Cali, lógicamente de los equipos colombianos en Copa Libertadores y Copa Suramericana. Voy a comenzar por lo último que dije que íbamos a manifestar en este video, y es lo de los equipos colombianos en la Copa Libertadores y en la Copa Suramericana. Nacional haciendo lo suyo, Nacional como favorito de su grupo rompiéndola, jugando para muchos no tan vistoso, pero consiguiendo el resultado que es lo más importante. Y en cierta forma lo que le hemos pedido a los equipos colombianos en la Copa Libertadores y en la Copa Suramericana es el resultado, porque normalmente juegan maravilloso, dan cátedra a veces de fútbol, porque juegan con buen toque, con algo exquisito, que los acompañan los equipos colombianos en ediciones pasadas, pero nos quedamos sin nada, con los brazos cruzados, sin el resultado. Lo mismo Millonarios, cuando se manifestó que se conoció el grupo de su Copa Suramericana de Millonarios, se dijo que era el grupo de la muerte. Y el equipo de Gamero, que para mí es uno de los equipos mejor engranados, con mejor trabajo táctico y técnico y de estrategia que tiene el fútbol colombiano de los Millonarios, pues en este momento está demostrando por qué siempre es un favorito en el balompié de nuestro país, pero a nivel del continente. Está jugando muy bien Millonarios. Aparte de que juega bien con Creta, aparte de que con Creta, bueno, se ve idea de juego, que es la que tiene Gamero, pero eso hay que sumarle que está consiguiendo el resultado. Me inquieta un poco lo que sucede con los demás clubes, porque está sucediendo algo especial. El sabor que está quedando es que se está entregando, se está dejando algo mucho más que en ediciones pasadas, en los eventos internacionales, pero el resultado no se consigue. Y a la postre, lo que se mide normalmente para poder clasificar, y es lógico, y estoy haciendo en este momento un Farid, es no solamente jugar bien, o a veces no jugar tan bien, pero lo que importa en muchas ocasiones es el resultado. Y algunos equipos de fútbol colombiano en la Copa Suramericana, en Copa Libertadores, como el Medellín, como el Pereira, que se le plantó y se le paró a Boca, como el cuadro de Portes Tolima, bueno, no están consiguiendo el resultado. Se necesita esa forma especial de jugar, que se vea la idea de juego, que se note una entrega como se está notando en estas ediciones internacionales. Pero sin el resultado, normalmente, esa compañía no vale. La compañía tiene que ser las dos. Juego más resultado. Bueno, si quieres conseguir la camiseta de la América, del Deportivo Cali, la del Junior, la de Nacional, la de Millonario, la de Santa Fe, la del Medellín, la del fútbol colombiano, acá en los Estados Unidos, escríbeme que te voy a contar cómo la puedes conseguir. Escríbeme porque te cuento cómo la puedes conseguir. Ahora, vamos a hablar ahora del Deportivo Cali. Hemos conocido que al Deportivo Cali eran inyectar una plata a finales de este mes. Y lógicamente que se está buscando unos socios aportantes que generen que el Deportivo Cali le pueda pagar las deudas que tiene con el gobierno para así poder entrar a una ley de insolvencia. Esto acumularía, generaría, que las arcas del cuadro verde y blanco se vean mermadas, prácticamente arrancar de un cero, no perder su reconocimiento y lógicamente poderse poner al día con su grupo de jugadores y con su grupo de empleados. Porque el club no solamente son los que juegan, también son esa cantidad de empleados que llevan años acompañando al cuadro Deportivo Cali. Me parece que es una buena noticia. Por ese lado, se va bien. Y eso tiene que ir acompañado con resultados. Ya se consiguió un resultado positivo, pero no se puede quedar. Deportivo Cali necesita no solamente conseguir este resultado positivo, sino comenzar a alejarse del fantasma del descenso. Lo administrativo está bien. Que comiencen a buscar soluciones para que lo administrativo mejore, pero también que el cuadro, dentro del terreno de juego, comienza a encontrar la solución futbolística. No olviden que hay un restaurante en toda la autopista con 39 que se llama Carma, allá en Cali. Es espectacular, una terraza maravillosa, una terraza con unos platos exquisitos, una comida maravillosa. Carma, una cocina especial. Además, es un bar con unos cocteles fantásticos. En la terraza, autopista con 39, diagonal al diamante de béisbol. Ahí está Carma. Y tampoco olvides que si llegas a los Estados Unidos y necesitas un carro, le tengo a mi pana, a Christian. Christian te va a conseguir el préstamo para que compres tu carro para que no estés a pie. Acá en los Estados Unidos, si no tienes carro, estás jodido, porque todas las distancias son muy largas. ¡Del América! ¡Ay, América! Marlon Torres, ¿será que vuelve? ¿Un zaguero central? ¿Un volante, un lateral? ¿Será que busca el arquero? ¡Ay, América! Dicen que solamente dos posiciones. Conozco que hay interés por un jugador que movería el torniquete. ¡Ay, América! Esta América nos puede entregar una noticia muy buena que en este momento goza de buena salud. El cuadro escarlata. Me llegaron las boletas para el encuentro de hinchas el próximo 30 en el clásico América Deportivo Cali. Ya tengo las entradas. Es gratis, pero tienen que reclamar las entradas. En las caleñitas en 4rdel. Ya es gratis, pero tienes que conseguir. Acá en Miami te vamos a dar las entradas. Comuníquense conmigo para ayudarle las entradas a todos ustedes. Un abrazo. Que tengan feliz viernes.